Sabaneta, Casa de la Cultura, La Barquereña, estamos con Cristina, quien dice lo siguiente, rencor, odio, miedo, complejos, sentimiento de culpa, ansiedad, angustia, desespero, impotencia, depresión, dolor, inmovilidad, anda en silla de ruedas, tristeza, sentimiento de venganza, recuerdos tristes, mataron al padre de mi hija, se llamaba Efraín, fui separada en la niñez de mi hermana Ángela. Hoy es domingo 14 de noviembre del año 2010. Cristina, perdón, vas a volver al punto inicial, al comienzo, para que nos quede en la grabación, y vas a repetir todo igual, lo mismo. Vuelve al momento en el que te estás pintando las uñas. Estoy sentada pintándome las uñas en mi cama, tranquila. Estoy sentada pintándome las uñas en mi cama. Llega borracha. Llegó borracha. Yo escondo los cuchillos, y saco la ropa del armario, porque me quiero ir. Pero él no me deja. No quiere discutir y pelear. Yo no tengo llaves para salir, todo está cerrado. Encuentro las llaves. Me quieren matar. Está pegando. Yo grito, pero nadie me ayuda. Él me suelta una mano para coger su navaja, y yo salgo corriendo. Y me tiro por el balcón. Haciendo un dolor en la columna muy fuerte. Ya no me puedo parar. Y me trato de sentar. Él está gritándome cosas del balcón. Y parece payaso. Yo pedo auxilio. Y hay un muchacho que salta a una puerta del jardín. Y llama a la policía. Empieza a llegar mucha gente. Y suena mi teléfono. Y yo creo que es mi hija. Yo digo que no conteste. Y no conteste que es mi hija. Pero él contesta. Él dice que la mamá no puede hablar ahora. Y no llega a la ambulancia. Y ya llega a la ambulancia. Yo solo quiero irme de ahí. Y ya me ponen en la camilla. Y mucha gente. Me llamo en el hospital. Yo no puedo mover los pies. No siento los pies. No me dicen nada. Estoy sola. Ya me aplican una medicación para el dolor. El dolor se me calma. Me hacen muchas pruebas. Me dicen que tengo la L4 fracturada. Se lo doy gracias a Dios. ¿Por qué voy a poder volver a ver a mis hijos? Por lo menos estoy viva. No importa cómo esté. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Me hacen muchas pruebas. Tengo más exámenes. Ya es el otro día. Sigo ahí. En urgencias. No puedo hablar con mi hija. Le digo que tranquila. Que tuve un accidente de coche. Que estoy bien. No se preocupe. Hablo con mi hijo también. Y le digo también. Que tuve un accidente de coche. Yo le siento su voz. Que está muy mal. Y trato de darle fuerzas. Eso es lo único que me importa. Son ellos. Ahora voy a contar de uno a tres. Y vas a aumentar el nivel de volumen de tu voz. Uno. Un poco más fuerte. Dos. Más fuerte el volumen de tu voz. Tres. Estoy en la habitación. Estoy en la habitación. La habitación del hospital. Estoy sola. Dicen que estoy muy delicada. Por eso no me ponen compañía. Van a visitarme los amigos de él. Yo no tengo amigos. Yo no puedo mover los pies. Veo en su cara la angustia. Me dicen que él está detenido. Estoy muy dopada. Pones mucha medicación para el dolor. Sigue hablando más fuerte. Más duro. Entra la doctora. La doctora Laura. Me dice que me tienen que operar. Es un lunes. Que me operan el martes. El miércoles me operan. Pero el miércoles no. Llega el día y no me operan. Es miércoles. Viene el doctor. Me dice que me operan el lunes. Yo estoy esperando que llegue el lunes. Llega el lunes. Yo llamo otra vez a mis hijos. Por si no los vuelvo a escuchar. Porque me van a operar. Me despido de ellos. El lunes me operan. Muy temprano a las siete de la mañana. Yo no me doy cuenta cuando me opero. Estoy en una sala muy fría. Hace mucho frío. Ya me operaron. Ya me operaron. Siento mucho dolor. Otra vez vuelve el dolor. Me ponen morfina para el dolor. Es una sala muy fría. Estoy muy sola en esa sala. Tengo mucha rabia. Las enfermeras están durmiendo. Y yo tengo mucho dolor. Bueno. Ya pasa el otro día. Le pido a la autora que me lleve para mi habitación. Que estoy mejor allá. Y ella me lleva para la habitación. Ya me operaron. ¿La doctora Laura está ahí? Sí. Quiero hablar con ella un momento. Doctora. ¿Cómo le fue en la cirugía a Cristina? Mejor de lo que esperábamos. ¿Qué esperaban ustedes, doctora? Que estaba más mal. Que iba a ser más delicada la cirugía. ¿Y usted estuvo presente en la cirugía? Sí. ¿Usted ya le explicó a Cristina que realmente va muy bien? Sí. ¿A usted le contaron, doctora, qué fue lo que pasó? Sí, en el informe consta. Fue una agresión. Bueno, doctora, muchas gracias por ese dato que usted me está dando que es muy positivo. Déjeme con Cristina. Cristina, continúa. Son días de mucho dolor. Yo no puedo moverme. Ponen una tabla debajo del colchón. Esa cama está muy dura. Quieren que permanezca así. Sin moverme. Así estoy. Pasa el día. Cristina, mientras pase el día, yo quiero que tú con tu espíritu veas tu columna, veas todo tu organismo por dentro. Tú eres energía y tú puedes hacer una introspección. Quiero que bajes por esta parte de tu cabeza hacia abajo. Vayas mirando cada articulación, cada vértebra para ver cómo está. Deja tu cuerpo físico ahí descansando en esa tabla, en esa cama rígida y lentamente vas analizando o vas mirando todo tu cuerpo, en especial lo que tiene que ver con la columna y las articulaciones. ¿Por dónde vas en ese momento? Estoy por las lumbares. Voy por las lumbares. Tiene una lesión medular. Por lo que estás viendo y considerando que tu organismo tiene autorregeneración, autorreparación, ¿consideras que puede reparar fácil esa lesión? Mírala bien. Sí. Bien. Sigue analizando que ahora hacemos la reparación. Se va a ir recuperando. Para la reparación necesitamos pedir permiso a los maestros, a tu maestro y antes de eso hay que preparar tu organismo para la reparación. Hay que sacar de tu corazón, de tu alma, el rencor, la rabia, el deseo de venganza, cualquier sentimiento negativo que pudiera afectar la reparación. Hay que sanar primero el alma antes de ir a sanar el cuerpo. Yo conozco un sanador espectacular de almas. En su vida material lo llamaron Jesús. Él te recibe culpas, Él te recibe tristezas, Él te recibe impotencia. No conozco otro mejor que Él. Pregúntale que si Él está ahí. Si Él está ahí. Que sí. Tiene los brazos abiertos. Tiene los brazos abiertos. Pues aprovecha ese honor que te está haciendo el Maestro y saca hoy de tu corazón cada rabia, cada rencor, cada deseo de venganza, cada tristeza, cada depresión, cada angustia, cada desespero. Entrégale toda esa basura hoy al Maestro. Ya se la entregué. ¿Te perdonas a ti misma también cualquier cosa por lo que antes te hubieses juzgado? ¿Culpas? Sí. Bien, perdónate. Perdónate porque no sabías lo que hacías. Sí. Pregúntale al Maestro que si ahora que ya estás en el proceso de sanación del alma, Él te permite también empezar a regenerar el hueso, la vértebra, la lumbar, de la parte física. Sí. Que sí. Me permite. Bien, hazlo. Ya sabes cómo hacerlo, vuelve a recorrer tu cuerpo, pero ahora te detienes en cada parte que esté lesionada y ya con el permiso del Maestro vas a reconstruir reconstruir el tejido óseo. Lo vas a reparar. Tu organismo lo puede hacer. Tú tienes los elementos. Y ya está sano. Pregúntale al Maestro que si en este momento puedes hacer una prueba, que si en este momento te puedes poner de pie y caminar. Dice que lentamente. 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 ¿Lo quiere hacer ya para probar? Yo tengo miedo. Pregúntale al Maestro que si te recibe también ese miedo. Sí. Bien, entrégaselo. ¿Ya lo entregaste? Sí. ¿Qué más quisieras hoy sacar de ti de tu alma, de tu corazón para entregar al Maestro? Mi mamá se fue. Mi mamá se fue. ¿Cómo se llama ella? Juliana. Doña Juliana, ¿Usted abandonó a sus hijas? Sí. ¿Puedo saber para qué lo hizo? Mi madre no me deja estar en la casa. Su madre no la deja estar en la casa. O sea, que usted vivía con su madre y las niñas. ¿Por qué no puede hacer vida con mi marido? ¿Puedo saber usted por qué no puede hacer vida con su marido? Porque somos alcohólicos los dos. Ajá. ¿Las niñas saben que usted es alcohólica? ¿Entienden qué es eso? No lo sé. Ya son. Me deben tomar. ¿Usted quisiera que las niñas la perdonen por eso? Sí. Doña Juliana, el universo está permitiendo en este momento la comunicación con su hija Cristina. ¿Usted alguna vez abrazó a su bebé? Sí. ¿La quiere volver a abrazar en este momento? Sí. Doña Juli, abrace a su hija Cristi. le he cruzado los brazos en este momento. Enseñar de abrazarse y lo está haciendo, está llorando. Se está apretando fuerte en este instante. Esto lo digo para que vean la grabación. Doña Juliana, ¿ya puede soltar a su bebé? ¿Qué quisiera usted más que su bebé le perdone hoy? el no haberles dado un hogar. Ajá. Yo estaba enferma también. Ajá. Doña Juliana, déjeme un momento y yo hablo con su hija. Cristi, ¿le perdonas eso a tu mamá? Sí. Bien, perdónala porque no sabe lo que abandonó, perdónala porque no supo dar un hogar y saca de tu corazón cualquier sentimiento adverso, animosidad, desamor, rabia que hubiera ahí, soledad y en ese espacio comienza a colocar perdón, amor, aceptación, comprensión, con tolerancia. Doña Juliana, ¿qué más quiere usted que su hija le perdone hoy? Lo malo que le haya hecho, lo que ella crea que sufrió por mi culpa. Listo. Cristi, ¿le perdonas eso a tu mami? Sí. Bien, perdónala. Doña Juliana, ¿quiere decirle algo más hoy a su hija? Que estoy orgullosa de ella. Que estoy orgullosa de ella. que tiene mucha fuerza y va a salir adelante. Que tiene mucha fuerza y va a salir adelante. Yo pienso lo mismo, doña Juliana. hoy el universo pienso yo va a permitir que ella se levante de esa silla caminando porque ella tiene mucha fuerza, ella es muy berriondita, ella es muy capaz y para los que no entiendan la grabación después en otro país, ¿cómo se diría? Berraquita, ella es muy guapa, fuerte, doña Juliana, ¿algo más para su hija? Que cuide mucho mi niña. Que cuide mucho a mi niña. ¿Ella sabe a cuál niña? Sí, ella sabe la hija, mi nieta. Doña Juliana, ¿usted en la actualidad sabe dónde está su otra hija, Ángela? Sí. ¿Quisiera usted en este momento también pedirle a ella perdón espiritualmente? Sí. Hágalo. ¿El universo permite la comunicación entre espíritus? Ya lo he hecho. Ya. Bueno, doña Juliana, me despido de usted porque voy a seguir el proceso con su hija. Que la par del universo la acompañe siempre. Amén. Cristi, cuando tu mami se despida, me dices. ya se marchó. Ya se marchó. Ahora, Cristina, vamos a poner a prueba ese amor que ya te llena, que te envuelve, que te cubre. Y una manera fácil de ponerlo a prueba es volver al momento en que te estás pintando las uñas. Yo quiero ver ya qué sucede. Vuelve a ese momento y a ese lugar. Tenemos que estar muy seguros de que en ese corazón ya no hay odio, no hay resentimiento. es un día muy bonito. ¿Y qué está haciendo? Estoy en la cama pintándome las uñas. Continúa. Llega él borracho. Llega él borracho. ¿Y qué está haciendo? Está parado en la puerta. ¿Está callado? Pero quiere discutir. ¿Cómo se llama él? José Luis. Déjame hablar un momento con él. José Luis, ¿tú quieres discutir? Sí. ¿De qué tema quieres discutir? Ella no quiere estar más conmigo. ¿Tú sabes por qué? Porque ella no cree en mí. ¿No cree en ti? O sea, ¿que tú le has dicho mentiras? Sí, en muchas ocasiones. O sea, que ella tiene razón si no quiere estar contigo. Pero yo la quiero mucho. La quiero. Es posible que sí la quieres mucho porque querer y amar es muy distinto. Uno quiere un carro, uno quiere un reloj, uno quiere unos cuantos gramos de cocaína, uno quiere un buen equipo de sonido. Eso es querer. Amar es distinto. Ella es mía para toda la vida. Mía. Puede ser mía de dos maneras. Uno, que yo la compré esclava y es que ahora a día las vendían y todavía hay muchachas bobas que se venden por unas cuantas monedas. Sí, la puedes comprar. O la otra es que los dos hayan hecho promesa del uno para el otro por siempre. ¿Cuál de esos dos casos es el tuyo? Ninguno. Ninguno. Entonces, si no es ninguno, ¿cómo haces para decir que ella es tuya? Porque yo la quiero. ¡Ah! Pues yo quiero ganarme la lotería.